Hola bendiciones, en este video me gustaría enseñar más que nada como dar comienzo a la figura Hay personas que ya van un poquito avanzadas, saben hacer el reloj, el triángulo Quiero dar un saludo a nuestras hermanas de allá de Texas, de México, que me han escrito este último tiempo Y también a la pastora Janet de IDP Budahuel, me parece de Santiago, Chile Bueno, en respuesta a la pastora Janet, ella me dijo cuando empezamos las alabanzas, cuando empezamos a tocar Cuando sabemos que se empieza a tocar, y era un detalle que en realidad creo que no se los expliqué Solamente yo comienzo a la alabanza, bueno, supongamos que un corito es, te doy gracias Señor Nos empieza tocando el tiro, nos empieza, te doy gracias, no, esperamos un poco que la música avance No tengo ningún guitarrista en este rato que me apoye, pero, por ejemplo, te doy gracias Señor, empezamos Si supongamos, no hay Dios tan grande como tú, esperamos que avancemos un poco, un poco la alabanza, el ritmo, ya Y nos metemos, y nos metemos de inmediato Bueno, ojalá que podamos agudizar nuestro oído, porque también depende mucho de eso Entonces, por ejemplo, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y te doy gracias Señor, por la vida que me das Te doy gracias Señor, por todo lo que me das Te doy gracias Señor, porque me has traído a ti Y ese, vamos a, tenemos que esperar un par de tiempos para luego empezar Eh, no sé explicarle o decirle, hay que contar, porque creo que cuando estamos tocando No, 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 nuestra mente va a estar pensando en empezar, no en contar los tiempos Supongamos, en el principio, en el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio, y ahí empezamos En el principio, eh, no hay Dios tan grande como tú Y lo otro sería, te doy gracias Señor, los hijos de Sion Ahí, esperamos un poquito y empezamos No, se empieza el tiro Ahora, si por ese motivo nos olvidamos empezar Que me ha pasado muchas veces Por ejemplo, los hijos de Sion Y a veces la gente está esperando que yo empiece a tocar Los hijos de Sion se gozan en suyo Cantan alabanza, se gozan La idea es encajar en los tiempos Los hijos de Sion se gozan con suyo Cantan alabanza, se gozan Con banderos y alfas Cantan alabanza, cantan alabanza Y aquí podemos cambiar la figura También me preguntaba, ¿qué figura es la dos? A los coros ¿Cómo saber yo qué figura encaja con alguna alabanza? Tratamos de tocar siempre la alabanza que son Perdón, las figuras que son más cortas Por ejemplo, la, 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 la El barril, la F, triángulo, triángulo doble Triángulo partido Cuando ya el coro es más largo Tratamos de usar las figuras que son Que tienen más parámbulos Por ejemplo En el principio el Espíritu de Dios Que tiene una cidilla de coro Podemos ir cambiando figuras Ahí vamos En el principio el Espíritu de Dios Lado a lado Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Triángulo Oh Jerusalén Qué bonita eres Pagues de oro Mar de cristal Oh Jerusalén Qué bonita eres Pagues de oro Mar de cristal Oh F Por esas calles Yo voy a caminar Pagues de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Pagues de oro Mar de cristal Recordemos que Si el corito termina Nos seguimos con la figura La dejamos hasta ahí Y siempre hay que esperar Como un ritmo Un tiempo Antes de empezar En el principio Y ahí empezamos Y va terminando el alabanza Va terminando el corito Nosotros paramos Y supongamos Que son una cidilla de alabanza Por ejemplo En el principio Después dice Hay victoria O cualquier otro coro Podemos cambiar Cualquier figura Cualquier figura Que no sea tan larga Por ejemplo Tenemos una 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 que es larga Que es la flecha O la estrella Que tiene demasiado Movimiento Para un coro Cortito Entonces Se recomiendan Las figuras Que son más fáciles Como el triángulo doble Triángulo Rasca Barril El cuatro El uno Así que Eso depende Del ritmo Que les vamos a dar A la alabanza Nada más Así que Bueno Le animo Y esos son El tema Que quería tratar En este video Cortito Más que nada Para ayudar A aquellos que están Ya avanzando Y espero Espero sus videos Como les dije Anteriormente Para yo Ayudarle Así que Que el señor Les bendiga Y les dejo Un cuelito más Para que Puedan practicar Que dice Demos gracias Con mariposa Demos gracias Al señor Demos gracias Demos gracias Por su amor Demos gracias Aquí podemos cambiar Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas De Cristo Salvador Si es tu hermano ¿Por qué no cantas Las alabanzas De Cristo Salvador Algo me acordaba De la letra De ese coro Bueno Que Dios Les bendiga Y sigamos avanzando Y gracias Por comentar Gracias por compartir Que Dios Les bendiga mucho Y ahí estamos Luego Les quiero enseñar Una marcha Le llamamos Marcha Nosotros Pero Espero que Más adelante Dentro de este Mes de mayo Ojalá en junio Lo más tardar Le voy Voy a dar Una guía De cómo se hace La marcha Que es mucho más fácil Hacer esto Porque son solamente Golpes Y esto Ah También he visto Vídeos Que han hecho El ¿Cómo se llama? Esto El para pa 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 Eso me va a sonar Muy bien Pero Si queremos Digamos Que suene muy bien Y con excelencia Tratemos de ser Este movimiento De mano De cuerpo Que yo mire Esta cara Acá Hay una hermana Que me decía Lucía Parece que De Texas O Estados Unidos No me acuerdo De México Que hace así Dijo Ya tengo suerte La muñeca La idea Es que se suelte La muñeca Entonces Cuando ya está Suelta la muñeca Podemos hacer Para para Pam Para para Pam Para para Pam Para para Pam Así va a salir Al principio La idea es que salga así Para para Pam Pam Para para Pam Pam Así que Ya nos practicamos Y nos vemos Hasta el próximo video Quiero leer el video Amén